Mírenme, mírenme bien, mírenme con detenimiento señoras y señores. Ese era yo antes. ¿Lo ven? Y mírenme ahora, fíjense ahora. Aunque no lo parezca, ese soy yo. Ese soy yo, señoras y señores. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo ha conseguido? ¡Qué hombre! ¿Cómo lo ha conseguido? ¡Qué hombre! Y pensarán en sus casas. Este hombre está aquí para vendernos las pastillas KiloAway. Este hombre está aquí para contarnos las excelentes de las pastillas KiloAway. Pues no. No estoy aquí para venderles las pastillas KiloAway. No estoy aquí para hablarles de las pastillas KiloAway. Señoras y señores, no voy a hacerlo. Me llamo Enrique Fesán, soy experto en nutrición y estoy aquí para hablarles del método de los cuatro pesos. Vamos con el primero. Señoras y señores, han captado Hino. 1.351. Vino a cartón 2.351. Números 4, 9, 16, 23, 33, 37, 44. 4, 9, 5, 4, 5, 8, 60, 67, 79, 87, 90. Partida finalizada. ¿En qué fase estás ahora? ¿En la de después de después? Te voy a sacar una foto. Para mandársela a mi mujer. Que me compra tus pastillas pensando que sirven para algo. Pero si no, entras. A ver, venga. Pero sonríe un poco, hombre. Venga, sonríe, tío. Puto cibador. Yo no trato a gente que quiera adelgazar. Trato a gente que quiera averiguar las causas de su obesidad. Es la única manera de adelgazar de un modo eficaz y duradero. Tampoco os voy a poner ninguna dieta. Podéis comer lo que queráis. No vamos a poner más objetivos, no vamos a crear más frustraciones. Se trata de que cada uno encuentre su propio camino, su propio ritmo, sin prisa. La clave está en crear un proyecto conjunto para ayudarnos los unos a los otros. Vamos a formular preguntas a los demás y vamos a buscar la respuesta dentro de nosotros mismos. En resumen, nos vamos a desnudar. Así que vamos a empezar. Os voy a pedir, por favor, que os levantéis y os desnudéis. Aquí no vale tener vergüenza ni pudor. Pero... Yo no me voy a desnudar. Entonces es mejor que me vayas. Cariño, vámonos. Vámonos. Pues a mí me encanta estar gordo y desnudo. Ni que vosotros fuerais sílfides. Cariño, vámonos, por favor. Te lo pido, que esto debe ser un insecto. Caña. Yo estoy gorda, pero no soy gorda. Odio estar gorda. Nunca he sido gorda. Hasta hace cuatro meses pesaba 63 kilos. Y luego empecé a ganar peso. Un kilo, dos kilos, tres kilos... ¿Qué son tres kilos? Apenas se nota. Cuatro, cinco... Cinco kilos. Un poco de dieta y ejercicio y seguro que ya. Seis, siete, ocho, nueve, diez... Unas pastillas. Una dieta estricta, mucho ejercicio y seguro que se bajan. Once, doce, trece, catorce, quince... Un ayuno. Un par de semanas a base de sirope infalible. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Veinte kilos. Soy insomne desde los diez años. Lo cual significa muchas más horas para hacer cualquier cosa. Pero sobre todo para comer. A mí me pasa lo mismo. Tengo que tomar pastillas para dormir. Porque si me despierto a mitad de la noche me pongo a comer. ¿Qué haces, Sofía? Por favor, tápate. Vámonos, gordillos. ¿Por qué no te vas tú? Es mejor que te vayas y le dejes a ella a quedarse. Tú no estás ni gordo, así que fuera. Ya te lo dije, que venía yo sola. Y tú tenías que empeñarte. Pues menos mal que veníte, porque vamos. Vamos, venga, vámonos, tíra, tíra del favor. Adiós. Vamos. Qué pereza. Bueno, pues ya podemos empezar. Vamos a vestirnos. ¿Qué haces? ¡Paula! ¿Qué haces? Una ventana para verlo. ¿Para verlo o para controlarlo? Para controlarlo. ¿Y cuando queramos tener algo de intimidad? ¿Intimidad o follar? Follar, follar. Se pone un story y punto. Pues tendremos que aislarlo por lo de los ruidos y eso. ¡Eres doble cristal! Sí. Es un trastorno. Espera, espera, espera. No deberías hacer más. Espera. Sí, ya. No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No quiero terminar! ¡No! 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 Si no hay esfuerzos, no hay follar. Bueno, tú no hagas esfuerzos, que ya los hago tiempo. Quita. ¿Qué tal el grupo nuevo? ¿Eh? Te has desnudado. Me dijiste que no lo ibas a hacer. Ya, pero es que luego me pongo suelto el discurso. Me emociono y... ¡Ah! ¿Y te has puesto cachondo? ¿Ya no vienes a follarme a mí? Sí, más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mañana tenemos palabra. Yo sé lo que nos van a decir en la comunidad. Bueno, pues si ya lo sabes, ya tienes la respuesta que buscas. Y que no solo llegas con todas tus padres, también debería darte alguna pista, Sofía. Vale, si estoy harta. Tus padres, los míos, el Padre Supremo, la comunidad. Estoy oficiada. Ay, madre, qué rebelde eres, Sofía. Ni siquiera nos hemos visto desnudos. ¿Y habrá tiempo? Sí, ¿cuándo? ¿La noche de bodas? Pues sí, claro. Y si de repente no te gusta, ¿qué pasa? El verano pasado estuvimos en salud y ya nos vimos en bañador. No es lo mismo. Es lo mismo. Pues si es lo mismo, vamos a hacerlo ahora. ¿Eh? ¿Ahora? Sí. Tu padre debe estar a punto de llegar. Pues entonces tenemos que darnos presos. Sofía, no. Venga, un poquito. Sofía, no. Este botón que sí es necesario. Espera, un poquito. Oye, ¿cómo hay que decirte las cosas, chica? Bueno, pues tú verás, pero yo lo voy a hacer. Y tiene que ser lo que diga ella. Sofía, no. Sofía, estate quieta, que te van a ver. Eso. Yo no entiendo nada, Sofía. Yo no sé qué te ha dado a ti ahora por preocuparte por el físico. Pero esto se va a acabar, ¿eh? Esto. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro. Colintios 6, 19-20. Así que, hermanos, os robo por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1. Te toca. La niña me quiere ver, ¿no? ¿Me quieres ver? Pues me vas a ver. Hola. Ya está. Tápate. Todo. No, todo no. Sí, todo sí. Qué mal proye me das, de Cristo. Qué encogida la tienes. Si no te excito es que no te gusto. Sí, me gustan mujeres. ¿Es por los nervios? ¿Nos tocamos un poco? ¿Pero uno al otro? Sí, claro. No, eso ya no sé yo si... ¿Sí qué? Si nada. Que se acabe. ¿Ves, Sofi? Que hay cosas que Dios no ve con buenos ojos. Mi bisabuelo Desiderio. Mi abuelo Vicente y Chepaco. Mi padre, Emilio. Mi hermano mayor, Fede. Todos muy alegres, optimistas. Amantes de la buena vida y de los pequeños placeres cotidianos. Todos murieron antes de los 50 por enfermedades directamente relacionadas con la obesidad. Yo tengo 49 años. Soy alegre, optimista. Amante de la buena vida y de los pequeños placeres cotidianos. Y ahora estoy muy acojonado. ¿Se puede saber por qué te ha dado ahora por adelgazar? Si estás en forma. Ay, amor, si es que ya ni me la veo cuando me llevo. Yo te la he visto y la tienes muy bien. Muy bien. Pero si con este tripón no te la puedo ni meter. ¿La sientes? ¿Qué es lo que la siento, tonto? ¿La la siento? Enterita. 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 ¿Tú qué haces con mi móvil? Ahora te lo llevo, besa. No me toquen los puzones. Largo. ¡Dámelo! ¡Largo! ¡Tóquelo! ¡Tú tranquilizador, se te ha dado un infarto de no mesa que estás, cojoles! ¡No! ¿Qué? ¿Qué no? ¿Cómo puedes ser tan rata? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Ya. ¿Qué pasa aquí? Esta que es una egoísta de mierda y no me deja utilizar su teléfono. A ver, un poco de educación. Si quieres su móvil, se lo pides, por favor. No dejas tu teléfono, por favor. Hermanita, melliza, foca, morsa, asquerosa. Te es muerta, gilipollas, idiota, maricón de mierda. Pero no está bien. Comunicación ante todo. Joder. Te voy a contar la historia de cómo mi socio me jodió la vida. ¡Yo pienso a ti! ¡Tú no piensas nada! ¡Tú haces lo que no pedimos! ¡Porque eres una ladita! ¡Me he arrastrado! ¡Servil! ¡Eres tú! ¿Me tienes? ¡Mostito, cojonego! ¡Una rata de cloaca! ¡Idiota! Yo tenía un contrato con una cláusula que me obligaba a mantener mi peso durante tres años después de hacer el anuncio. Obviamente no he cumplido mi palabra. ¿A dónde vas? Me sacaron en un par de revistas, en algún programa de televisión y las ventas empezaron a bajar. Espérate a pasar la noche conmigo. Pasar la noche son mil euros. Mil euros. Mil euros. ¿Qué mil euros? Ven. Mira. Te lo enseño yo lo que valen las cosas. ¿No te parece bien un cartel firmado por mí? Y cuanto más caía a las ventas, más angustia me entraba y más comía y más engordaba. Y me volvían a sacar otra vez en la prensa y más engordar y más comía y más angustia. Y ellos más y yo más. Total, que mi socio muy fielmente me demandó y consiguió que un juez embargara todas mis cuentas. Cautelarmente, eso sí. ¿Y esa pastilla funciona? Si funcionara no estaría así. Ni aquí. Yo las tomé durante una temporada y lo único que conseguí fueron unas tremendas diarreas y por el mistérico. ¿Qué le metíais? Nada. Todo natural. No afectan al carácter. Yo no tengo la culpa que estoy, gordo, cabrón, gordo. Te aportan energía para lo que es la vida diaria. ¿Y al resto? ¿Cómo afecta a la obesidad vuestro trabajo? Yo antes trabajaba en un centro comercial promocionando una nueva marca de perfumes. Pero más que una fragancia, parecía que estaba vendiendo la peste. Hola, buenos días. Soy Sofía. ¿En qué puedo ayudarle? Ahora trabajo de teleoperadora en una multinacional y al principio estaba muy contenta. Yo ahí sola, en mi cubículo, protegida por mis pareditas, pero no sé por qué. Hola, buenos días. Me llamo Sofía. ¿Te puedo ayudar? Un día empecé a sentirme como agobiada, como muerta. Vale, ¿qué pasó? Yo trabajo en la policía científica. ¿Cómo no puedo correr detrás de los criminales? Examiro muertos. Un día estaba haciendo el levantamiento de un cadáver en Casa Isaac, un restaurante carísimo al que siempre había querido ir. La víctima había discutido con su prometida y en un acto de chulería le quitó el anillo de compromiso y se lo tragó. Se le quedó atascado en la glotis y se asflexió. El maestro le practicó la maniobra de Hemlich, pero cuando consiguió que expulsara el anillo ya era demasiado tarde. El anillo tenía una inscripción, pero no se leía bien. Sentí curiosidad y... Lo chopé para limpiarlo. Ni lo pensé, lo juro. Fue un acto reflejo. El problema es que me gustó. Sabía a Ostras de Belón y a Albariño de Valmiñor. Una curiosidad. ¿Qué ponía en la inscripción del anillo? Te querré hasta en el más allá. Muy apropiado. ¿Y tú, Leonor? ¿Yo qué? ¿Cómo afecta la obesidad de tu trabajo? Trabajo en casa. No me afecta. Soy ingeniera de telecomunicaciones. Tengo mi propia empresa. Me dedico a crear protocolos y sistemas de cifrado para Internet. Vamos a ver, bonita. Tú vienes aquí y dices que no eres gorda, que solo lo estás. Y que no te afecta el trabajo tampoco. Entonces yo me pregunto... ¿Para qué has venido? Mi novio también es ingeniero. Llevamos juntos 12 años muy felices. Íbamos todos los días al gimnasio, comíamos sano y follábamos mucho. Hace cinco meses él se fue a Los Ángeles a trabajar durante un año con una empresa norteamericana. Y bueno, el resto salta a la vista. Él no sabe nada de nada. Y no se lo pienso decir. Cuando engordas, lo único que no se nota es en la voz ni tecleando. ¿Y una experta en telecomunicaciones no usa webcam? No, si no le sale del coño. ¿No crees que es mejor que lo hables con él? ¿Y no crees que es mejor que me ayudes a perder 20 kilos y ya está? ¿Cuándo vuelve? En cinco meses. Si está en Estados Unidos, tranquila, que aseguro que también vuelve a hecho una bola. Entra en la estación y aprovecha nuestra... ¿Funciona ya? ¿Funciona ya? Todavía no. Un minuto. Uy, me toca. Pasa luego, tengo un número especial a ti solito. Y entonces, ¿entraste a verla? No, claro que no. Ni loco. Bueno, a lo mejor deberías haberlo hecho. No se trata solo de salvarnos a nosotros mismos, sino también de salvar a los demás. O por lo menos intentarlo. Bueno, vuelvo. Si hay que volver, se vuelve. Tampoco hace falta, ya no viene a cuento. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Desconfías de Alex? Claro que confío. Pero no me hace gracia que vea mujeres espectaculares desnudas. Así normal que luego uno quiera verme a mí. Sofía, por favor. ¿Nos vamos a casar en menos de un año? ¿Qué más da que nos vayamos conociendo? Bueno, hay maneras más efectivas de conocerse. No entiendo por qué está malo y está tan prohibido todo lo relacionado con el sexo. No, no, no. El sexo no está prohibido, ni es malo, ni... Solo hay que esperar. Esperar el momento adecuado, por el motivo adecuado y en el lugar adecuado. ¿Ves? Te lo dije. Y ya de paso deberías contar a todos lo de la secta esa que te has metido. Se ha metido en una cosa... rara. Joder, tía, de verdad, siempre igual. Venga, chicos, un poquito más de espíritu. 20-15, bola de sed para los azules. Y rotando, ¿estáis dormidos? ¿Qué pasa? ¿Me puedo ir? Estoy mareada. Sí, déjala irse, que está desnutrida la pobre. Nuria, quedan 10 minutos de clase. Volve a tu sitio. Más de nuevo. Nuria, me estoy cansando de tus excusas. Te voy a suspenderlo, ¿sabes? ¿Verdad? Es que se la he desayunado un kilo de meico en la bolsita mía. Tendrá hambre. Venga, yo sustituyo a Nuria. Bola para los azules. Le toca sacar a Samuel. Venga, gordo, muévete, tío, que te pesa el culo. Luis, una gracia más y te mando a septiembre. Está clarito, ¿no? ¡Vamos! Beso, paquete. Mira, no te pego de hostias porque no quiero pringarme las manos con grasa de cerdo. Venga, venga. La bola aquí, ¿vamos? ¿En qué situaciones coméis? ¿Cuál es el pensamiento que pone todo en marcha? Cuando estáis aburridos, cuando estáis estresados, en un momento de satisfacción, de insatisfacción. ¿Hay que elegir uno o valen todos? O sea, bajando. O sea, todo el día. Cuando la gente se ríe de mí, cuando me insulta, cuando me odia, cuando me ataca. Es cuando los bollos y las chiches. Cuando no hay nadie, pues me lo como. Como un bollo y luego me como otro bollo. Luego cambio el chocolate y me como otro bollo. Y luego como la comida normal. Un primer plato, el segundo plato, el postre. Y luego meriendo y ceno. Y antes de acostar, un gachito de chocolate. Total, ¿no es lo que queréis? Mirad, mirad, es un gordo puesto. Yo me siento fatal. Horrible, mamá. Yo me siento culpable. Yo he encontrado un método bastante efectivo para lo que es ese tema. Compartir. Cuanto más gordo esté el otro, menos gordo estoy yo. No, que tampoco es eso. Un trocito para ti, otro para mí y todos contentos. Yo no quiero más. Pero ¿cómo no vas a comer, hija, hombre? Es el día de tu cumpleaños y por un día no va a pasar nada. Venga. Pues así va, guía. Allí hace algo distinto. ¿Sabes cuál ha sido el deseo que he pedido? Que te mueras. Para que no sabes lo que he pedido yo. Espera, espera, que se va a cumplir. Cerdo bueno, capullo. Que pesaditos estáis hoy, eh, de verdad. Venga, los regalos. Este para ti. Y este para ti. Oh, no, qué grande. ¿Pero qué es esto? ¿Un portátil? ¿Un portátil? ¿Pero qué mierda es esto? Un secuenciador automático para analizar muestras de ADN. ¿Para que haga las mismas cosas que hace tu padre? Estaba roto y digo, voy a arreglarlo. Venga, no me jodas, vaya mierda. Mira, que desagradecido eres, hija, de verdad. Qué borde. Pero como sabíamos, eso no te iba a gustar. Te voy a comprar esto. ¿Y esto para qué es? Para modelar. Te pones los electrodos en el cuerpecito y endureces las partes más sueltecitas. Pues ya puede venir con mil millones de electrodos para que le haga efecto. ¡Hala, un móvil! Con cámara de vídeo y fotos y todo para que hagas tus cosas sin molestar a tu hermana. Y tiene más megapíchar que el tuyo, ¿vesa? Venga, hija, cómete la tarda. Después te pones el aparatito y ya está. ¡Hum! 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 Teo, 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 ven aquí, Teo, Teo, ven, Teo. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está? Mira, ¿ves esto de aquí? Es lo que une la bolsa amniótica al útero. Ha estado a punto de desprenderse. ¿Y si eso ocurre? Podrías perder al bebé, pero tranquila que no es el caso. Lo hemos pillado muy a tiempo, ha sido solo un aviso. ¿Qué tengo que hacer? Paula, ¿qué tal llevarías a pasar el resto de tu embarazo en reposo? A ver... ¿Estamos? ¿Eh? Una, dos y tres. ¿Esto qué es? La cama. El colchón es de látex holandés. Os lo ha regalado mi madre. Esto no es un colchón, son dos colchones. No, hombre, no. Lo que pasa es que están unidos por la cremallera esta. Y así, si te mueves mucho por la noche, no molestas al otro. Yo no me muevo nada en la cama. Claro, eso como lo vas a saber tú. O tu madre. Ya estamos con mi madre. De verdad, tú. ¿Qué quieres? ¿Lo cambiamos? ¿Eh? Se cambia, ya está. Lo cambiamos. La verdad es que es muy cómodo. Muy cómodo. Además, vamos a dormir muy juntitos. ¿Cabemos en un solo colchón? ¿De verdad que no te citaste nada el otro día en el sexo pese? No. A mí solo me gustas tú, mi amor. Tengo miedo. ¿De qué? De que te canses de mí. Pero eso no va a pasar. Me voy a casar contigo. Eso no significa nada. Significa que te amo por encima de todas las cosas. Soy gorda, fea y asquerosa. No, cuidado. No eres ni fea ni asquerosa, Sofía. ¿Eh? Y a mí me encanta que estés gordita. No me lo creo. No me lo creo y no me lo creo. ¿Y qué tengo que hacer para que me creas? Nunca me tocas. ¿Cómo no te toco? ¿Te toco mucho? No, no me tocas. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Eso no es tocar. Eso no es tocar, Álex. Eso es una mierda. Eso no es tocar. Esto es tocar. Y dijo Abraham, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios del cielo y Dios de la tierra. Irás a mi tierra y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Génesis, capítulo 24. En el momento adecuado, por el motivo adecuado y en el lugar adecuado. Tengo casi, casi que decirte ya que estar contigo, 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 te quiero de verdad. ¡Venga, gordo, corre! ¡Venga, gordo, corre! ¡Dale! ¡Venga, gordo, corre! Tengo una pasta. Para eso no hacía falta demandarme. Pues hasta la demanda no te había visto correr. Está claro que necesitas un empujoncito. Eres una puta basura y nunca lograrás hacerme daño. Así que desaparece mucosidad. ¿Sabes? He vendido el ático. ¿Cómo que has vendido mi ático? Nuestro ático. Era de la empresa. Tienes una semana para abandonarlo. ¡Hijo puta! ¡No me voy a ir! ¡Pero, no me voy a ir! ¿Qué haces? Me voy a sacar el numerito aquí, ¿eh? Móvete. Hay mucha gente. ¡Sus! ¡Sus! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! inos… ...casi, casi, casi, solo una amistad. Y ella. Contigo, contigo, contigo me tengo que casar. ¡Casi, casi! Casi, 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 casi. ¿Estás más tranquila? Bueno, sí, no sé. ¿Hacemos otra vez? ¿Otra vez? No sé yo, ¿eh? El pecado ya está hecho. Eso sí, ¿verdad? Y a lo mejor ahora te da tiempo a metérmela. Aunque para eso deberíamos usar protección. No, no te preocupes. El colchón tiene un plástico, no se va a manchar. Álex, no me refiero a eso. No, no, no. Por eso sí que no paso, vamos, por Dios. Si se hace, se hace, pero con todas las consecuencias, Sofía. Bueno, si yo con lo gorda que estoy no creo que se me note mucho más. Ha sufrido una leve angina de pecho. Te vas a poner bien. Ha sido un susto más que nada. ¿Y el otro hombre? ¿Le conoces? Es mi sucio. Ha ingresado con un fuerte traumatismo cráneo encefálico. Le ha provocado un aneurisma y varias paradas cardiorrespiratorias. Hemos conseguido estabilizarle, pero lo más probable es que haya sufrido importantes daños cerebrales. Está en coma. Lo siento. ¿Qué le ha pasado, Enrique? ¡Ay, me muero! ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Hazlo ahora. Haz los huevos de hacerlo ahora. Porque sé que me vas a dejar. Porque estoy gorda. Porque tú no vas a querer estar con una gorda como yo. Porque tú siempre has odiado a los gordos. O sea que, por favor, te lo pido, déjame ahora. No me toques. Déjame. En estos cinco meses no he salido de casa. No he hecho más que trabajar y comer. No he tenido vida. Porque mi vida es germán. Porque no tengo ganas de hacer nada sin él. Y no se puede pasar por la vida estando con un solo hombre. No he vivido, no he probado, no he experimentado. Durante doce años he estado teniendo la sensación de que me estaba perdiendo la vida. De que nuestra relación era tan maravillosa que me negaba a aceptar. Que no la quería. He engordado porque pensé que era la única forma de que me dejara. ¡Déjame! 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 Yo había ido a hacer footing por el parque y mi socio vino para apoyarme. Y de repente escuché unos ruidos. Me giré y vi a un individuo que estaba forcejeando con mi socio. Yo creo que lo estaba robando. Le empujó, salió corriendo, intenté ir a buscar ayuda, pero... Se conoce que mi corazón no me aguantó. ¿Pudo ver a la persona que lo atracó? Estaba muy oscuro. ¿Conoce a alguien con quien tuviera a su socio una disputa? ¿Problemas? Una última pregunta. ¿Usted es el del Kilo Güey, verdad? La ley del Kilo Güey, la ley del Kilo Güey. Mírense, mírense, por favor. Pero se tienen que mirar bien, solos, en la intimidad de sus hogares, frente al espejo. Y pregúntense, me gusto, ¿me siento bien en esta capa? Si la respuesta es sí, ignore lo que les dice el médico, ignore lo que les diga la sociedad, ignore lo todo, fuera complejo, diviértanse, sean felices, disfruten, vivan. Ignoren mi método, ignore mis pastillas Kilo Güey. Pero, si la respuesta es no, vamos al paso número dos. No importa lo que pesáis, no importa si habéis adelgazado o no, lo único que importa es la sensación que tenéis. ¿Cómo la describiríais en una palabra? Liviano. Contenta. De puto culo. Ahora subíos a las básculas y vamos a ver si vuestro estado de ánimo está asociado a vuestro peso. Andrés Liviano. Tres Kilo más. Sofía, ¿contenta? Doce Kilos menos. Enrique, de puto culo. Trece Kilos menos. Le gano a la monja feliz. Parece que Sofía es la única que su pérdida de peso está asociada con su estado de ánimo. ¿Por qué crees que has adelgazado, Sofía? Pues no sé, la verdad es que estos dos últimos meses he estado más activa físicamente. Que si amolando la casa, decorándola, llevando las cajas, preparando la boda, pues de aquí para allá todo el día. Me he sentido mucho más realizada. Tenía un objetivo y una motivación. Pero creo que en realidad ha sido porque me siento mucho más satisfecha espiritualmente. Mucho más. ¿Qué tal el baño? ¿Estaba bien la temperatura? Te la he puesto un poco más fría porque es más sana para el corazón. Bueno, no se puede hacer que sea montado en la reunión de la comunidad con el tema de la rampa. Yo, aunque no la necesite, gracias a Dios, lo voto a favor. Porque yo creo que en esta vida hay que ser solidario. Te he colgado tus cosas en el vestidor, ¿eh? Estoy harta de verlas tiradas por todas partes. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas. Pero sabes de sobra que no te voy a dejar marchar. ¿Te has tomado la pastilla? ¿No? Qué desastre. Voy a por ella. ¿Pero esto qué es? He revisado personalmente todos los exámenes porque tampoco me lo podía creer. ¿Qué te ha pasado? Si tú eres de todos sobresalientes. Eres la gran esperanza de la familia. ¿Qué te ha pasado? Te jodes, obesa. ¡Te sorprendí una menos que tú! No, elígate. ¿Pasa algo? ¿Tienes algún problema? Y encima la única que aprueba es gimnasia. Esa profesora debe quererte mucho. Paula, ¿qué pasa, cariño? ¿Eh? No me puedo poner los pantalones. ¿Pero por qué te pones los pantalones y sabes que no te caben, mi amor? Porque hace nada me cabía aquí y quería ponerme guapa para ti. Estás guapísima, papá. No estoy guapa, mírame esto, hijo. Estás embarazada. Paula, por favor, voy a coger el puto espejo y lo voy a mandar a tomar por culo. Todo el día mirándote en el espejo. No sé qué hacer, Paula. Yo tampoco. Llegas a casa y no tengo nada nuevo que contarte, ¿vale? Me siento una y no te voy a hacer rías de mí, hijo de mí. Qué preciosas. No, a ti no te gustan las tetas grandes. No me mientas, tengo mucha miedo. Mírame, mírame, mamá. Tengo mucha miedo. Escúchame, mamá. Tengo miedo de perder al bebé, ¿no? No, otra, todos los días igual, ¿no, Paula? Sé que estás harto de mí, sé que estás cansado. Lo siento, no puedo. Cansado, Paula, tú estás cansada de ti misma. ¿Cuántas embarazadas de seis meses has visto más guapas que tú ninguna? Todas estas, mira, están guapas y todas hablan de lo bonito que se les parece. Yo no siento nada de eso. Miremos la historia. Yo no me puedo mover. ¿Y por qué nadie habla de eso? Yo creía que esto iba a ser distinto. No puedes seguir así todos los días. Esto es absurdo. Yo no sé. ¿Quién es? No sé. ¿Esperas a alguien? Yo no. No, 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 no. Estoy en muy buen momento. No puedo ser tu profesora ahora. Tú no te puedes mover, ¿no? Pues yo voy a la compra, te ayudo, te doy conversación, recojo un poco. ¿Qué quieres, asilo político? Quita. Saca los deberes, anda. ¿Qué tal el nuevo de Educación Física? Es un capullo. Se hace correr sin parar, pero yo me paro y voy hablando. Vamos, como hacía contigo. ¿Qué es esto? No me las como. Solo la llevo por si me da un bajón de azúcar. Un bajón de azúcar. A ver, abre el libro. Pero me da la chuche. Abre el libro. Pero luego me da la chuche. ¿Te vas? ¿Funciona ya la máquina? Sí, ya está. Como se vuelva a joder, te la voy a meter por el culo. Y ahora me preguntiste el número 3. Erika. Ay, Erika. Abre el libro. Abre el libro. Abre el libro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eh? ¿Te parece bien? ¿Te gustaría que yo me fijara en otras? ¿Y que fuera por ahí? ¿A que no? Pues a mí tampoco me hace gracia, Sofía. Está más raro últimamente, Aler. No hay quien te aguante. Porque no estoy bien. Llevo todo el día con ganas de hacértelo. Hacértelo muchas veces. Te veo así vestida y... Antes de ir a la comunidad podíamos pasar por casa. ¿Por qué han traído un vuelo nuevo? Es que somos unos chonquis del sexo. No. Somos unos chonquis del amor. Tila, vamos a tener que empezar a dormir por separado. No puedo dormir sola. Me da mucho miedo. Ya. Pero yo me tengo que mudar. Independizarme. Buscame un piso. Pero de momento necesitas un sitio donde estar y alguien que te cubra. Claro. El médico me ha dicho que estoy perfectamente. Que haga vida normal. A ver, ¿cuál es el problema? Pues que tú eres la mujer de mi socio y no podemos estar aquí jugando a la parejita feliz. Bueno, pero tú eres gay. No va a pasar nada. Además, nosotros ya éramos amigos antes de que yo conociera a Jesús. ¿Te acuerdas aquella vez en la facultad? Cuando nos acostamos juntos. Qué escazo, Pilar. Si aquel día se me quitaron todas las dudas de que era gay. Jesús lleva 14 meses sin follar conmigo. Yo creo que él sí que era un poco gay. No, Pilar, ahí no. Es que estoy un poco excitada. Pilar. Déjame probar. ¿Qué te cuesta? No. Vamos a ver. Tierra los ojos. No. Tú piensa que soy un hombre. No. No de esas chuladas. A los que te follas por 300 euros. A ver qué pasa. Pilar, yo le dejé claro que no. Que qué estaba haciendo. Y ella insistía, insistía, insistía. Un poquito con los dientes. Así, eso es. Cuidado. Hasta que se agachó y me hizo una mamada. Y ahora rompía. Pero tú viste una erección. Tú una erección. Soy humano. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te sentiste? Mira, mono, una mamada siempre es una mamada. Y si yo ahora mismo te cierro los ojitos y te chupo la... Enrique, no sé nada, tendrás una experiencia tan placentera como fue la mía. ¿Y a ella? ¿Le hiciste algo? ¿Algo? ¿Cómo qué? Lo que te hizo yo a ti. Vale. No. Qué escazo. Una pregunta, señor terapeuta. ¿No es un poco irregular estar aquí alternando con usted sobre cuestiones personales? Bueno, a veces tomarse una cervecita ayuda a sacar cosas que de manera natural no salen en la terapia. Como, por ejemplo, tus experiencias heterosexuales. Es que a mí la monja esa feliz me corta mucho el rollo. Siempre están contenta hablando de su bollo y su otro bollo y luego otro bollo. Y otro bollo y otro bollo. ¿Qué parece? Oye, ¿esa no era Leonor? Me ha parecido haber salido a Leonor. Os juro que creo que era ella. Otra. ¿Qué le pasó a la ejecutiva muy glotona? Pues no lo sé. Un día se equivocó de sesión. Uy, perdón. Creo que me he equivocado de hora. De hora no, de día. Y nunca más volvió. Le llamé por teléfono, no me contestó. Y después me mandó un mensaje diciéndome que lo dejaba. No sé. ¿Queréis una patatita? Toma, cógela. Andrés, ¿en qué habíamos quedado? Solo le estoy ofreciendo una patatita. Si la quiere ella, la cogerá él. Ya, pero es que si como yo solo me siento culpable. Y tú dijiste que había que deshacerse de la culpa. Pero una cosa es deshacerse de la culpa y otra cosa es cargársela a los demás. Ya, vale. Lo que tú digas. ¿Quieres una patata? ¡Aaah! ¡La puta patatita! ¡Va! Fuera la culpa. ¿Te sientes mejor? ¡Mucho mejor! ¿Hasta cuándo vamos a estar mirando a la pizza? Hasta que se te pasen las ganas de comértela. No puedo estar en una pizza cada vez que vengas aquí, Nuria. Tienes que aprender a controlar el apetito. Si aprendo a controlar el apetito, lo único que voy a conseguir es que se infíe. Total, con lo gorda que estoy ya da igual un poquito más. Pero ya está bien de la excusita de cómo estoy gorda y acomplejada y la sociedad me margina. Puedo comer lo que me dé la gana. La próxima vez que me digas eso te echo de casa, ¿está claro? Ah, pero tú sí puedes con la excusita de ¡Ay, pobrecita de mí, soy una enferma embarazada! Puede ser todo lo súper chunga que me dé la gana, ¿no? Sí. Puedo. ¿Qué es esto? Entrada para la fiesta del viaje de fin de curso. Pero es hoy. No has vendido ninguna. ¿Para qué? Si ni voy a ir a la fiesta ni voy a ir al viaje. ¿No va a Samuel? No sé, no creo. Qué pena. Con la buena pinta que tiene. Venga, como dice mi padre, un trocito para ti y otro para mí. Todos contentos. Vale. Mándale un mensaje a Samuel y así vais juntos. Yo creo que le gustas. Claro, porque se le puede gustar al gordo de la clase, ¿no? El gordo y la gorda juntos. Qué bonito. Ay, qué bonito. ¿A ti te gusta él? Parece un ser peripatético, torpe, ridículo y súper pringao. Me encanta. Venga, si le mandas un mensaje te dejo comer un trozo. ¿Tres o nada? Dos y me quedo con las chuches de tu mochila. No tengo chuches en la mochila. No. No. Vale, vale, vale. Un trocito. Chunga, más que chunga. No, el grande no. El pequeño, guapa. ¿Tú no coges? Yo no como porquerías. Cheikh viene de Senegal, de una región llamada Sonoma, donde estuvo un grupo de la comunidad la pasada primavera ayudando en labores humanitarias y expandiendo y explicando la palabra. ¿Y no fue donde estuviste tú? Sí, me acuerdas de las postales. Acogido por una familia de la comunidad. ¿Qué lo haces? Sí, claro, es más majo. Nunca me hablaste. Va a conseguir hablar español y además se va a convertir en un buen cristiano. Sin más, ahora él va a cantar una preciosa canción religiosa de una región de su país. ¿De acuerdo? Cuando quieras, majete. Hola, yo dedico esta canción a mi amiga Sofía para ir a casarse de mí. ¿Cómo que casarse de mí? ¿Qué dice usted de casarse de mí? Chis, cabrón. Qué bonita. Imagínate a mí recorriendo el pasillo, camino del altar, con esta canción. No, aquí se trae un coro como Dios manda. Bueno, un coro puede venir bien para los acompañamientos. No, tú no me dejas llevar perilla a la boda, pues olvídate de esta música. Parece Tarzan. Rancio más que rancio. Bueno, bueno, terapeuta. Seguro que no quieres cerrar los ojos y dejarte llevar. No, pero solo porque soy tu terapeuta y no sería ético. Pues adiós. ¿Pones otra cerveza? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Pasa, Muri! ¿Pasa la pista o no? A quemar calorías, a rimarte un poquito Oye, ¿ha visto que has venido con tu novio? No es mi novio, idiota Está loco por ti, como lo ha dicho Pero si tú nunca has hablado con él A ver, Muri, no te pases de lista porque acabo de estar con él Y me ha dicho que está que no caga por ti He dicho, tío, pues coge, aprovecha hoy La emborrachas y olíais una puta vez Y así tenéis hijos gordos ¿Te he cogido una copa? Yo odio el alcohol Una mujer no sea así, si todo es empezar Oye, esa mujer Con dos cojones Venga Yo también odio el alcohol Hola Pilar, ¿qué haces aquí? Nada, que no podía dormir y como me dijiste que venías aquí Bueno, pues te tomas una pastilla de la mía si quieres, un bote, pero ahora vete No me sirve ninguna pastilla si tú no estás cerca de mí Pilar, aquí no pintas nada ¿Cómo que no? ¿Yo te puedo ayudar a alejar, tontorrón? Hay una forma de alejar, mucho menos cansada ¿Cuál? Pagar ¿Pero cómo vas a pagar tú por follar? Tú puedes conseguir una persona que te quiera, de verdad Es que yo no quiero querer a nadie, ¿te enteras? Es porque no has encontrado a la persona adecuada Es que yo no soy la persona adecuada para nadie, Pilar Vete Vete A mí sí me lo parís ¡Pilar, soy gay! ¿Te enteras? ¡Maricón! Me gustan los tíos, no lo ves ¡Este! 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 ¡Le como la polla! ¡Vete! ¡Vete, idiota! ¡Fuera! Es la única manera de que me dejen en paz ¡Lo siento! ¿Qué? ¡No te oigo! ¿Te acuerdas cuando llegabas tarde a casa y yo me hacía la dormida? Tú te metías en la cama y me follabas Sí, me acuerdo Hoy he estado en la ginecóloga Me ha dicho que puedo empezar a hacer un poco de vida normal ¡Qué bien! Lo hacemos ¿El qué? Pues eso Vida normal Vale Antes voy a recoger un poco la casa No, déjalo Así tengo algo que hacer mañana Me tengo en la cama No, tú tranquila, ahora vengo A ver si con suerte me quedo dormida Te estoy pidiendo que te metas en la cama conmigo Y yo te estoy diciendo que quiero recoger la casa primero Hola ¿Tus padres no te ayudan a controlar a tu hermano? Los padres solo tienen ojos para ellos mismos y su supermatrimonio imperfecto Que se quieren mucho y no por dónde follarte aquí Pues tendrás que aprender a defenderte tú sola En contra del internet Matarratas que al parecer no se ha ganado Paula ¿Qué? ¿Se va a quedar dormido vosotras en la cama que ya duermo yo en el sofá? Si vas a dormir en el sofá de todas formas Joder, qué chunga Ha venido en un mal momento Deja ya en la nocilla que se te ha acabado el indulto María, suéltala ya ¿Y tú haces esto para ti? Venga Te vas a poner mala Mala Y otra para mí Está buena, ¿eh? Yo desde muy pequeño me sentía diferente No me gustaba ni ligar con las niñas Ni jugar al fútbol Ni todas esas cosas Por eso engordé Porque siendo un gordito Solitario Nadie se iba a cuestionar Que no hiciera lo que los demás Nadie se iba a dar cuenta que yo era mariquita O no me iba a dar cuenta yo Pero claro Luego me sentaba A ver la tele solo Y veía a Sandokan con sus barbas tan guapo Orzo Güey También era monísimo O vi que el vikingo Tan pizpireto Y claro Sentía yo un Cosquilleo Inclasificable Pero yo no di rinda suelta A esas confusiones Hasta Las paraolimpiadas Del 92 Me cogieron de voluntario Y la gozante Y me pusieron con los nadadores Y me viven ir a uno australiano Muy guapo Guapísimo Que se agarraba a mí Cuando yo le sacaba de la piscina Porque no tenía piernas No sé qué me emocionó más Y cuando le vi ahí subido Sonriendo Mirándome con su medallita de bronce En su sillita de ruedas O cuando me rompió el culo Por primera vez El primer amor de mi vida Fue un amputado Estoy harto de ser gay Muy harto Porque los gays Se supone que son seres Sensibles Alegres Vitalistas Tolerantes Es la vanguardia De la humanidad Y yo no soy así Yo no puedo estar aquí Todo el día esperando el milagro Vete Me tienes que dar la paz De todas maneras Soy un fraude Soy el peor maricón de la historia Soy mentiroso Amargado Violento Putero Y ahora además contradictorio La contradicción No tiene por qué ser Necesariamente negativa Lo que pasa es que Toda contradicción Tiene una explicación A la que todavía No estamos preparados Para enfrentarnos Por eso no hay que huir de ella Hay que afrontarla Y ver dónde nos lleva Porque dentro de la propia contradicción Está la solución Que andábamos buscando Colocamos las manos Sobre la barriga Cerramos los ojos Y vamos a tratar De respirar al compás Todos juntos Cogemos aire Inspiramos Lo soltamos Yo pensaba que el problema Era que estaba embarazada Pero ya veo que el problema soy yo Todos somos contradictorios Es más Necesitamos la contradicción Como paso previo Para averiguar las cosas que queremos Que ya no queremos ¿Qué es eso que te condiciona Pero tanto adoras? Lo estropeo a posta para volver La máquina de tabaco Lo estropeo ¿Qué es eso que adoras Pero tanto reprimes? ¿Qué es eso que reprimes Pero te libera? ¿Qué es eso que te libera Pero te condena? ¿Qué es eso que te condena Pero amas? ¿Qué es eso que amas Pero rechazas? Me vas a follar porque lo deseas O para seguir disimulando Que todo está bien A la sociedad le conviene que estés gordo Todo el mundo se va a sentir mejor Si te ve gordo Porque se van a creer superiores a ti Pues se acabó Ahora es el momento De dar ese primer impulso Toma las riendas de tu vida Un solo gesto Te puede ayudar a cambiar la dinámica Pero no vale solo Con un día de euforia No vale solo Con un bote de pastillas Kilo Away Las pastillas Kilo Away No son milagrosas Ojo Se dan el apoyo indispensable En el largo y arduo camino Hacia el triunfo Y al triunfo Créanme Solo se llega de una manera Vamos con el paso número 3 Un color que os describa Rosa Como los cerdos Lo que yo decía Un cerdo Dos kilos más Blanco Puro y cristalino Once kilos menos Marrón oscuro Casi mierda Catorce kilos menos Una vez más Le vuelvo a ganar A la monja feliz Y ahora terapeuta ¿Cómo nos describimos? Como florecillas silvestres Como astronautas gravitando O como pájaros planeadores En la libre selva amazónica Me toca Mídeme A ver Tengo más tripa que tú Te ganas Tienes muy alta la glucosa No está dentro del umbral patológico Pero tienes que controlarte Podría darte diabetes gestacional Suele desaparecer después del parto Pero cuanto más alta es la concentración de glucosa Durante el embarazo Más son los riesgos De que el niño pueda tener obesidad Durante la infancia Es un efecto rebote Bueno Te ha subido la presión arterial Normal Después de lo que me has dicho No te preocupes Paula Si todo va a ir muy bien Solo tienes que vigilar la dieta Ya es que estoy un poquito nerviosa Me cuesta controlar la comida Si me estuvieras todo el día Con la niña esa ¿Qué has dicho? Nada, perdona ¿Pero qué haces? Fue cabeza a los cojones Se hace con sangre Pelos, uñas, pis, caca, mocos, etcétera, etcétera, etcétera Se toma una muestra para obtener células Que se rompen con enzimas proteolíticas Y detergentes para separar el ADN A continuación Por el método PCR Se saca una muestra amplificada Y se ingresa en un secuenciador automático Para analizarla Resultando Un código arpanumérico Que sirve para compararlo Con el de un sospechoso Y todo este proceso Que hace años Podría tardar varias semanas en hacerse Ahora, con esta maquinita Puede hacerse en menos de 24 horas Oye, gorda A ver, para empezar La máquina esa es mía O sea, que la mitad de la nota Es para mí, ¿eh, profe? Estos numeritos que veis aquí Son el código de mi hermano Y estos, el mío Al ser parentesco directo Y mellizos Las cuatro últimas cifras Estas y estas Deberían coincidir Pero ya veis que no Con lo cual Se confirma lo que yo siempre sospeché Que mi hermanito Es adoptado Yo siempre fui un poco gordita Pero nada preocupante No estaba para nada complejada Y además tenía un novio más guapo Rubén Lo que pasa es que Él no era de la comunidad Yo intenté introducirle Pero no tenía inquietudes espirituales Vamos, que es que No quería llegar virgen al matrimonio Entonces se cansó Y me dejó Y yo entré en una depresión Muy fuerte Lo que pasa es que apareció Alex Bueno, que en realidad Alex siempre estuvo ahí Dos rollitos de primavera Arroz tres delicias Dayarines fritos con gambas Y cerdo estilo moussi ¿Patatas fritas tiene? Sí Pues una de patatas Y para mí una ensalada De brotes de soja Sí Engordé seriamente cuando empecé a salir con Alex Él por mucho que coma Pues no engorda Y yo, pues claro sí Me he estado probando el traje de novia Me queda más bonito Aunque yo creo que todavía puedo bajar una talla más ¿Para qué? Que tú eres de comer Como tu madre Como tu tía Como tu abuela Que eres de comer Porque soy de constitución fuerte ¿Eh? De comer sano Ya te come ¿Y esto qué es? Te traigo al chino para qué? Para comer insano Home Déjame a mí que coma lo que yo quiera Vas a perder más que vas a ganar ¿Qué hizo tu prima? Tanto adelgazar Tanto adelgazar Que se fue al gimnasio ¿Y ahora cómo está? Hay que pesa más que antes Tirante ese Pero súbete de esto, Sofía Por Dios, súbete de eso Pues es que se lleva así ¿Pero cómo que se lleva así? ¿Desde cuándo se lleva así? ¿Desde cuándo llevas tú las cosas así? ¿Desde más fea así? Sí Anda, que te gusta Mira, que no te gusta Que sí te gusta ¿Qué te gusta? Que entieres lo que digas tú al final Que no me gusta que no comas Que no me gusta que lleves el sujetador Que tiene que ser un mito, Sofía Al final aquí me haces montarla Yo me has quitado el hambre ¿Te parece bien? Me has quitado el hambre Ay, Sofía, de verdad Qué rebelde eres ¿Cómo es posible que comiendo más que todos vosotros juntos no engorde? Es que no es ni un medio normal En vez de preocuparte, alégrate A tu edad yo también era delgadito Y en cuanto dejé crecer para arriba Empecé a expandirme para los lados Está buscando fotos Y se lo he encontrado de vosotros con la gorda apestosa Hijo, ya te dije que cuando naciste Pasaste las dos primeras semanas en una incubadora Pero se vas un poco menos de lo normal Y tu hermana un poco más La gorda ya jodiendo del principio Me ha mucha honra Y busca bien Que hay muchas fotos tuyas de pequeño Pues no, pues no Solo he encontrado una Desde cuando tenía tres años Bueno hijo, tampoco pasaría nada Si fueras adoptado La familia no es una cuestión biológica Sino sentimental Pero no me jodas No me digas eso Que me pongo histérico Y me voy de casa Aleluya Luis, no eres adoptado Si fueras adoptado Tuviéramos de vuelta los dos días Que eres muy pesado ¿Y las pruebas del ADN esas? ¿Eh? Esas cosas no engañan No engañan si se hacen bien Pero seguro que Nuri no ha habido ni dado las muestras Sí que lo hice En la termomis, en el ciclovapor ¿Y cómo has hecho la transmisión de fragmentos A la medurana de microcelulosa? En el horno Envueltas en papel de aluminio Treinta minutos a temperatura media ¿Y te has puesto una nota, profesora? Un día ¿Cómo lo ha vuelto a conseguir este hombre? ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué? ¿Cómo lo ha vuelto a conseguir? ¿Gracias a qué? Gracias a mí Pilar, me estoy ensayando Pensé que echarías de menos una buena polla Y bueno, pues he comprado esta Que viene con un arnés Y la puedo ajustar muy bien Y es muy cómoda Así puedo darte bien a gusto ¿Te gusta? Todo un detalle por tu parte El querer satisfacerme analmente ¿No te ha gustado? Yo creo que era muy bonito ¿No te ha gustado? Claro que sí Es un pollo Lo probamos Y en esas estamos ahora Tres veces a la semana Escrupulosamente vamos a visitar a Jesús Y yo le afecto Le he dejado un bigote Más mono Y le llevamos bombones Pero como él obviamente No puede comerlos Lo hacemos nosotros Y luego los vomito Después nos vamos al cine Compartimos un súper combo Y luego yo Los súper vomito Luego nos vamos a cenar Una cena Con champán Unas vistas Y yo Vomito Luego ella me consuela a mí Luego yo la consuelo a ella Me muero Vomito ¿Y no crees que los vómitos están tratando de decirte algo? He llegado a mí? He llegado a la conclusión De que por algún motivo u otro Los alimentos en mi cuerpo duran poco tiempo Antes yo seguía el curso natural del bolo alimenticio Pero de repente la rueda se ha invertido Yo sé lo que tú estás pensando terapeuta Tú estás pensando que un elemento exógeno se ha introducido en mi organismo Y yo obviamente lo rechazo Y yo lo rechazo Y puede que sí Pero tendríais que ver Con qué ternura me coge la cabeza cuando vomito Como un niñito chico No te cansas de estar todo el día tapando Y tú No te cansas de estar todo el día destapando Estoy muy bien Me siento por primera vez en mi vida normal ¿Normal? Estás viviendo una farsa y lo sabes Claro que lo sé Igual que tú, policía Que vienes aquí solo para justificarte Y seguir comiendo como un cerdo O la monja feliz Que folla Y adelgaza Porque así se siente liberada Y sigue empeñada en casarse Guión Encarcelarse con un tipo que no te merece Pasa algo, Paula ¿Qué es esto? Explícamelo ¿Por qué no lo hablamos mejor luego en casa? No lo vamos a hablar luego en casa Lo vamos a hablar ahora Porque debo tener un problema muy grave Para que me trates así Paula, estoy en mitad de una sesión ¡Me da igual que estés en mitad de una sesión! Estoy todo el día triste Por tu culpa A vosotros os trata así ¿Eh? A vosotros os tira la comida Os hace sentir una mierda ¡O eso me lo deja solo para mí! Por favor ¡No, por favor no, Abel! Me siento atrapada aquí dentro Y no puedo salir ¡Y tú me has dejado sola! Quiero que me expliques Por qué siento que ya no me amas Por qué siento que no te gusto Por qué siento que te doy asco No sabes cómo te odio Y tú a ver si te haces cargo de tus hijos De una puta vez Ahora ya sabemos cuál es tu farsa terapeuta Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas ¿Qué haces? No pares Te tocaba a ti, me tocaba a mí ¿Te tocaba a ti el qué? Tú ya has traído una cosquillita, me tocaba a mí Pero cuando tienes tu madre una cosquillita Pues desde hoy, qué bien, ¿no? No, qué bien no, Sofía, qué bien no Primero lo de ponerte encima Luego tener dos cosquillitas ¿En lo siguiente qué va a ser? Pues no sé, ya investigaremos ¿Qué pasa? ¿Qué te está tocando tú sola? Bueno Por eso a veces tardas tanto en salir del baño O a lo mejor ahora has estado practicando con otro Con el Chey Kese que estás todo el día jiji ja ja con él Pero ya, ¿estás mal de la cabeza o qué? Mira, no me líes Anda, ven aquí Ven, no seas tonto, ven ¡Que no me gusta lo que estamos haciendo, Sofía! ¡Que no me gusta! ¡Que lo hemos estado haciendo mal! ¡Muy mal! ¡Por tu culpa! ¡Que me has estado obligando a todo! ¡A todo! ¡Coño! Mira cómo me haces ponerme, Sofía ¿Tú crees que yo me quiero poner así? ¿Eh? Mira cómo me haces ponerme ¿Te parece bien? Mi amor Mírame, Sofía Sofía, mi amor, mírame ¿Tú crees que yo me quiero poner así? No, mi amor Pero te miro y Te veo sucia ¡Sucia, sucia, sucia! Te veo Puta mierda de máquina ¿Qué haces? Intentar hacerla funcional Pues así no lo vas a conseguir Dime la verdad, papá ¿Quieres saber la verdad? Ah, y dale Bueno, ya está bien con la tontería Que es una broma Que seas delgado No significa que no seas de esta familia ¿Y que seas tonto? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Tonto y delgado Tú eres asqueroso, gordo y feo Pero eres listo Igual que mamá Igual que Nuri ¿Y yo qué? Yo nada de nada Siempre me tratáis como al tonto Y estoy hasta los cojones Sí No encajones Estas mierda, familia Mira Vamos a hacer una cosa Voy a repetir la prueba Para que te tranquilices ¿Vale? Pero Luister es muy ingenioso Y despierto Siempre con una réplica preparada Para tener tanta mala leche Que ser muy listo y espabilado Créeme Tú no tienes un pelo de tonto ¿Qué cojones haces? Necesito para la prueba Te voy a arrancar ya a ti El tuyo de los cojones ¿Ves? Muy ingenioso Eh, Cristo mi niño Paula Quiero pedirte perdón Lo siento Lo siento muchísimo Ya sé que me he portado muy mal contigo Que no he sido sincero No he estado a la altura Tú no te mereces algo así Porque Si algo ha sido sagrado Entre nosotros es Poder ser sinceros Contarnos las cosas Consolarnos el uno al otro ¿No? Llevo diez años contigo Diez años Intentando ser Sensible Tolerante Entregado Intentando no cagarla Ser la pareja perfecta Ya sé que tú no me has pedido que sea perfecto Pero Yo quería serlo Porque tú para mí Eres perfecta Pero sabía que Que iba a fallar Que tarde o temprano la iba a cagar Que en cuanto surgiera la primera dificultad ¿Qué primera dificultad? Que vamos a tener un hijo Esa es tu dificultad ¿O es esta tu dificultad? ¿Eh? ¿Soy yo tu dificultad? El terapeuta de los gordos Ve gorda a su pareja Y no puede ni mirarla Qué putada Qué putada, ¿no? Te has traído el trabajo a casa Mírame No puedes ni mirarme Ya no te gusto Mírame, dímelo Ya no me deseas Ya no puedes tocarme No me puedes mirar Dímelo Dime cuál es tu primera dificultad ¿Cuál es tu dificultad? ¡Mira! ¡Estreza! ¡Estreza! ¡Y no quiero mirarte! ¡No quiero mirarte! No quiero No puedo mirarte No puedo tocarte Desde hace meses no puedo Y no sé qué hacer Y ya sé que esto va a ser por un tiempo Que cuando dé salud Todo va a volver a ser normal Pero no puedo evitar Que me provoque mucho rechazo Y te quiero Con toda mi alma, Paula No concibo la vida sin ti Pero Me tiene completamente sobrepasado No sé qué hacer Me siento un tío más mierda del mundo Es que eres el tío más mierda del mundo Se titula Carta a mi amor Nicodemo preguntó a Jesús ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo Si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez En el seno de su madre y nacer? Juan 3, 4 Ahora viene lo que he escrito yo Sofí Ya sé que no puedo volver a nacer Que no puedo volver atrás Para corregir los errores Solo puedo aprender de ellos Para ser más fuerte Y no volver a cometerlos Eres la persona Con la que quiero aprender A ser mejor Y ser feliz Emprender juntos Un camino de aventura y salvación Lo único que te pido Es que me dejes disfrutar de ti Todo tu ser Y nos ayudemos Contra las tentaciones del mundo Y nos aislemos Y nos protejamos Con la ayuda de Dios Ese sí que es mi Alex Entonces estamos de acuerdo Sí, estamos de acuerdo Todo como antes Todo como antes Nada de sexo hasta la boda Y las cosquillitas Vale ¿Y vas a volver a engordar? ¿Qué? Tú lo has dicho Todo como antes Pero no me ves más guapa así Claro que te veo más guapa Mi amor Pues claro que te veo más guapa Pero por eso lo digo Para que no se aleje de las tentaciones ¡Imbécil! Me has estado anulando Me has estado haciendo pensar Que no podía aspirar A nada mejor que tú Menos mal que Dios Me ha mostrado el buen camino Me avergüenzo de ti Y me avergüenzo de estar contigo Me alegro mucho De que haya llegado el día de hoy Porque me he dado realmente cuenta De que no quiero volver a verte en mi vida Te enteras en mi vida Me das asco Te veo y... ¡Tú sí que estás sucio! ¡Sucio! Tengo casi, casi la seguridad ¿Quién es ti? Muy pronto, mi... ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ay, Jesús! Te he echado mucho de pez A mi cabeza Lo siento, Jesús ¡Jesús! Tengo... No, 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 no. ¿Quién empieza? Tú y yo. Empieza tú. ¡Déjame! 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 No me dejó. No quería dejarme. O no se atrevía. No sé. El caso es que ya que él no me dejaba, ya no te quiero. Le dejé yo. Te quiero. Pero ya no te quiero. Y lloramos mucho. Lo pasamos muy mal. Porque estas relaciones crean mucha dependencia. Así que decidimos quedar como amigos. Y ya que estábamos, follamos. El típico polvo de despedida. Y no me sentí gorda. Me sentí guapa y atractiva. Ligera, salvaje. De repente me entraron dudas. Igual no era una buena idea cortar. Igual teníamos que seguir juntos. Igual sí estábamos hechos el uno para el otro. Te quiero. Y yo a ti. Así que decidimos seguir juntos. Claro que esa noche me volvió a entrar el insomnio. Y la ansiedad me volvió a sentir gorda y asquerosa. Me odié mucho. Y él ya no estaba allí para consolarme. Estaba tan mal. Tenía tanta necesidad de venir a terapia que me equivoqué de día. Uy. Perdón. Creo que me he equivocado de hora. De hora no, de día. Y me vine al bar. No quería volver a casa. Y de repente me doy cuenta que un hombre no paraba de mirarme. Y yo pensaba que me miraba por lo gorda que estoy. Me quise ir inmediatamente. Le pedí al camarero la cuenta. Pero me dijo que el hombre que me miraba había pagado mi consumición. Y de repente, no sé cómo, él estaba sentado a mi lado. En vez de café tomábamos whisky. Y no paraba de decirme lo guapa que era. Y yo de pensar lo guapo que era. Y me acordé de aquello de que no había vivido la vida, ni probado, ni experimentado con ningún otro hombre. Y yo seguía con tantas ganas de que me consolaran que así fue como me fallé al segundo hombre de toda mi vida. ¿Y qué quieres que te diga? Pero fue mejor que cualquier sesión de terapia. Me sentí deseada. No me sentí gorda. Claro que la semana siguiente me volví a sentir gorda y asquerosa. Y de nuevo era incapaz de controlar la comida. Y yo necesitaba que me consolaran. Que me consolaran mucho y muy duro. Que alguien entrara y saliera de mi vida. Porque yo soy de Germán y solo de Germán. Y así fue como me follé al tercer hombre de toda mi vida. Y yo sabía que eso no estaba bien. Que no podía seguir con esa conducta tan compulsiva. Que tenía que volver a terapia. Pero algo me decía que tú no ibas a probar mi conducta. Y no es que me importase mucho tu opinión. Pero supongo que no estaba preparada para escucharlo. Vámonos. ¿A dónde? A Londres, con tu mujer y tus hijos, a conocerlos. No te voy a decir. Y así fue como me follé al cuarto hombre de toda mi vida. Que al igual que el segundo y el tercero eran muy guapos. Y estaba felizmente casado. Y decidí seguir por la línea de hombres guapos y felizmente casados por tres razones. Uno, porque son guapos. Dos, porque no quería someterme a un posible rechazo. Por eso buscaba relaciones que de antemano no fueran a ningún sitio. Y tres, porque así pensaba que no le era infiel a Germán. Hasta que un día dije basta ya. Se acabó. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana. Esta mañana estaba convencida de que no iba a volver a pasar. De que ya estaba bien. ¿Y qué te ha llevado a tomar esa decisión? Que esta mañana volví a Germán. Sabía que no iba a volver. Que no iba a volver conmigo. Supongo que por eso me he estado acostando con todos esos hombres. Porque pensé que cuando Germán me dejara iba a ser menos duro. O que como no conseguí que me dejara por engordar 20 kilos, probé a ver si me dejaba por follarme a 20 hombres. Ya ves, yo todo lo que me propongo lo consigo. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que te propones conseguir? Pues lo cierto es que no lo sé. Porque te miro y no sé si pedirte que me ayudes o que me folles. O que me ayudes follándome. Porque hasta donde yo esté tú eres guapo y estás felizmente casado. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espér様. ¿Qué tal? ¡Aquí, no te traje la mano! ¡¿Estás ahí?! ¡Que te necesite al lado! ¡Que hay que hacer lo malo de mi hermano! ¡Que tengo al lado! ¡Hala! Hola, soy Abel. Deja tu mensaje. Abel, soy yo. He roto aguas. Me voy al hospital. Llámame, por favor. Al principio me pregunté muchas veces que llevaba a un hombre guapo y felizmente casado a acostarse con una gorda. Me lo pregunté muchas veces. Hasta que un día dejé de preguntarme. Así que no te preocupes, que no te lo voy a preguntar. ¿Qué te pasa? Me he jodido todo. Todo. Joder, Luis, era una broma. Si yo me pusiera así por cada broma que me haces, ya me habría suicidado. Valga que no sea mi guarra, gorda, hermana, melliza. No, no sea llorica. Claro que somos mellizos. No se puede ser mellizos si tienes un padre distinto. ¿Qué? Que no se puede ser mellizos si tienes un padre distinto. Padre distinto, ¿de qué estás hablando? Que no tenemos el mismo padre, idiota, que no te enteras de nada. Lo has cagado, pero bien cagada. ¡Dime quién es! ¡Dímelo! ¡Dímelo, dímelo, coño! ¡Dímelo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Dile quién es su padre. Tú eres mi padre. No, no, no soy. Cállate, por favor, cállate. Díselo a ella por lo menos, ¿no? Cuéntale quién es. Ella merece saber quién es su padre. ¡Dile a quién te estaba follando la vez que a mí, puta! ¡Cállate! Fue un error. Un error por el que llevo pagando toda la vida. Toda mi vida. Soportándote a ti. Y aguantando esta mierda de vida. ¿Te enteras? ¿Y has tenido alguna sospecha alguna vez? ¿Alguna queja en estos 17 años? ¡Pues te callas! ¡Te callas! ¡No te lo voy a decir! Ni a ti, ni a ella, ni a nadie. Hola, soy Abel. Abel, soy yo otra vez. Se ha adelantado el parto. Me van a meter en quirófano. Ven ya, por favor, que estoy muy asustada. Los desastres para las letras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces, Pilar? Estoy intentando ponerle la alianza, pero no le cabe. Se ha hinchado mientras que estaba en coma. Déjalo. Escúchame, cariño, vete a la casa y te tomas una de esas pastillitas que a ti te gustan con una lechecita caliente que ha sufrido muchas emociones últimamente. ¿Qué haces? Pilar, ¿qué haces? Déjame probar. Te queda perfecta, quédatela. A él le haría mucha alusión. Cásate conmigo. ¿Qué dices, Pilar? Que te cases conmigo. Vamos a casarnos, Enrique. Pero, Pilar, por favor, que tenemos a tu marido de cuerpo presente. ¿Qué hacemos? Celebramos el funeral y la boda a la vez. Tienes que pensar un poquito... Llevo mucho tiempo pensándolo, Enrique. Cásate conmigo, por favor. Porque va a querer una mujer guapa, lista y cariñosa. Casarse con un gay. Bueno, conmigo. No lo entiendo. Yo tengo casi, casi que decirte ya. Que de estar contigo, contigo, te quiero de verdad. Y sin saber si me quieres un poco. Yo vivo para ti. Solo para ti. Cállate conmigo. Cállate conmigo. Yo vivo para esta vaca. Seguimos de que el rato en el video. Que no te lato. Los días tienes que buscar. Cállate conmigo. Cállate conmigo. Cállate conmigo. Porque te empiezas. Cállate conmigo. Cállate conmigo. En diez años nunca te pedí que fueras perfecto, porque ya lo eras. Eres perfecto para mí. Éramos perfectos el uno para el otro. Lo teníamos todo. Yo sé que eso solo pasa una vez en la vida. Me van a dejar tres días en el hospital. Cuando salga no quiero que estés en casa. Alex, prezas demasiado. Tú ya sabes que nada es bueno en exceso. ¿Tú verás? Chicos, cuando quedáis comenzamos. Hoy vamos a tratar el tema del rol del hombre y la mujer en el matrimonio, que aunque parezca algo obvio, tiene su intriga. No, no, mi amor. No, 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 mi vida. No, no, mi amor, no, mi amor. No, no, Sophie, no te vayas de la vida. Reza conmigo. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien haga algo, por favor? No, nadie va a hacer nada por ti. Ni por ti, ni por ti, ni por ti, ni por ninguno de vosotros. Lo tienes que hacer tú solo. Tendrás muchos compañeros en el viaje, algunos de ellos indispensables. Pero en el único en el que realmente puedes confiar es en ti mismo. Y tú, y solo tú, vas a saborear el triunfo. Paso número cuatro. Nunca me he preocupado por mis hijos. Siempre me han importado una mierda. No me he hecho carro de ellos. Incluso he llegado a sentir que eran intrusos en casa, que solo estaban allí para perturbar y molestar. Entonces, qué mal me da que uno no sea hijo mío. Me debería dar igual, ¿no? Mejor incluso. Ayer cumplí 50 años. Siempre pensé que moriría antes de cumplirlos. No me equivocaba. Y de muerto a Dalgazo. Llevo tres meses viviendo en un campín, posesionado con encontrar al padre Núria. He hecho pruebas a todos nuestros familiares, a los amigos, a los vecinos. Hasta conseguí una muestra de mi difunto hermano Fede. Que cuando los domingos nos íbamos al campo, en lugar de echarse las siestas, se iba a dar unos paseos muy largos con Beatriz. Y a mi familia nunca hemos ido a dar paseos. Pero nada, tampoco. ¿Y cómo te imaginas que es el padre? Muy gordo y feo. Y con una polla grande. Porque a Beatriz le gustan las pollas grandes. Que no respeta a nada, ni a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Y alguien que en todos estos años nos ha preocupado una mierda a su hija. ¿Y no crees que ya has encontrado a esa persona? ¿Quién? ¿Quién es? Andrés, coño, gordo, feo, con la polla grande, que no se respeta a sí mismo y que en la vida se ha preocupado una mierda por su hija. ¿Quién es? ¿Eh? Bla, 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 bla. Qué pereza de terapia. De gordos. ¿Qué te vas a casar? ¿Con quién? ¿La conocemos? Yo, idas. Os he hablado de ella en la terapia. ¿Ella? Es Pilar, la viuda de mi ex socio. Serás farsante. Estás de broma, ¿no? No. Mi cuerpo se ha estabilizado y ha dejado de rechazar las cosas que no le gustaban. Vamos, que ya no te das con comer el coño. ¿Una patatita? No. ¿Sabes una cosa? Abel, yo creo que siempre he sido un heterosexual reprimido. Sí, Enrique. Tú sigue tapando. Tapa, tapa. Yo ahora me siento a gusto. Con mi capa. ¿Y si estás tan a gusto, ¿por qué has vuelto a la terapia? ¿Con una patatita? No sabía que estar delgada iba a ser tan difícil. Se siente mucha más presión que estando gorda. Cada vez que como algo me siento fatal. Enseguida voy y miro las calorías, los carbohidratos, las grasas saturadas. Me dio por hacer deporte y al principio muy bien, pero luego el día que no iba me sentía fatal. Estoy todo el rato mirándome en el espejo, todo el día probándome la ropa. Hasta cuando voy a misa y me dan la hostia de consagrar, me siento mal. Estoy obsesionada. Estando gorda me siento mucho más cómoda. Son los demás los que tienen problemas con la obesidad. Eso se trataba de aceptarnos, ¿no? Pues yo me acepto mejor siendo gorda. Ahora ya lo sé. Gracias a Dios. Y gracias a ti. Qué fracaso más absoluto. Lo dices por mí o por ti. ¿Sabes algo de él? Se fue de misiones a Senegal con Jake. Mejor que no vuelva. No quiero saber nada de él. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vender la casa y empezar una nueva vida. ¿Cuánto pides por ella? 400.000 euros. Pues por aquí venden una prácticamente igual por menos de 300.000. Mejor para ti, cómprala. No pareces muy empeñada en vender y empezar una nueva vida. Ni tú muy empeñado en comprar y empezar una nueva vida. Pues sí, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿Qué pasa, Sofía? Sofía. Que es mentira. Es todo mentira. ¿Qué es mentira? Me gustaba mucho estar delgadita. Era muy feliz. No me siento mejor estando gorda. ¿Pero y qué ha pasado, Sofía? ¿Por qué has vuelto a engordar? Para que no se note. ¿Y qué? Que estoy embarazada. ¿Estás embarazada? De cinco meses. No quería que se diera cuenta mi familia ni nadie. Es todo por culpa de gilipollas de Alex. Que no quería usar condón porque decía que así era menos pecado. Me ha arruinado la vida. Ya está. Todos los días cuando acabo la terapia, me quedo a solas y en silencio para escucharte. Bueno, para escucharos a las dos. Paula, te echo mucho de menos. Quiero volver a casa. ¿Cuándo vas a dejar de castigarme? ¿Cuándo vas a dejar de castigarme? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo? Cuando yo estaba dando a luz. ¿Ahora me lo preguntas? Sí. Ahora te lo pregunto. ¿Por qué quieres saberlo ahora? Porque antes no quería saberlo. Estaba intentando... Intentar mis contradicciones, pero de qué manera las podía solucionar. ¿Las solucionaste? No. Yo también te echo mucho de menos. Me vendría muy bien tenerte a mi lado. Porque te necesito. Porque nuestra hija era un proyecto de los dos. Yo no soy feliz con esta situación. Yo tampoco soy nada feliz no estando aquí a vuestro lado. Se me ha roto algo dentro. Tengo un vacío enorme. No lo voy a volver a llenar. He perdido la ilusión. Yo ya no sé todo lo mismo por ti. ¿Tú quieres estar conmigo aunque sienta menos? Sí, sí quiero. Yo no. No te mereces eso. Ni yo ni Zoe. Te pregunto ahora por qué antes me habrías mentido. Y por qué ya no me importa la verdad. Hace mucho que deje de castigarte. Algunas parejas tienen que convivir incluso después de divorciarse porque... Pásame el quechudo, hermana gorda mastata. No le hables así a tu hermana. Hombre, dime lo que quiera, que ya me da igual. Pues a mí ya no me da igual. Joder, macho, qué coñazo. Así que os prefería cuando pasabais de nosotros. Estabais todo el día. Te pongo un poquito más, amor. Sí, sí, por favor, cariño. Te quiero, y yo. O te callas o te vas a tu cuarto. Estaba hecha de menos las hostias que me daba la obesa. Gracias. No es nada. Si acabó, estáis castigados a vuestro cuarto. Algunas horas te pones a ejercer de madre. Iros ahora mismo. Y si no, ¿qué? ¿Llamas a papá? ¿A cuál de los dos? ¿Al suyo o al mío? Eso ha sido bueno. ¡A vuestro cuarto ya! Y la versión en castellano ha de ponerse en marcha mientras el juego está ya en pleno desarrollo. Ya, ya, ya. Si estás en peligro. Este vídeo que están viendo, grabado con la cámara de un móvil, se ha convertido en la última sensación de internet. Ha recibido más de un millón de visitas en apenas dos meses. Nadie ha reclamado la autoría del vídeo ni se sabe su origen. Es robado, lo colgaron los propios protagonistas, hasta se especula con que pueda haber sido una estrategia de marketing viral de una conocida marca de preservativos. Pilar, ¿qué te pasa? Estaba preparando la despedida de soltera y he pensado que podríamos hacerlo juntos, en un voice. Claro, lo que quieras. Oye, ¿dónde está mi ropa? No puedo casarme contigo. No quiero. ¿Pero por qué? Porque sé que tarde o temprano vas a echar de menos estar con un hombre y yo no voy a poder soportarlo. No voy a ser feliz. Pero, Pilar... ¿Y qué hace un hombre gay, bueno, generoso con una mujer? ¡No lo entiendo! Yo tengo casi, casi la seguridad de que tu amor mañana, mañana lo voy a conquistar. Y tú, eras casi, casi solo una amistad. Pero yo, contigo, contigo, me tengo que casar. ¡Que te calles! ¡Que esto es en serio! ¡Que todo es una mierda y una mentira! ¡Quiero que te vayas de mi casa! ¡Vete! ¡Vete de mi casa! ¿Qué hacen ahí mis maletas? ¿Tú quién coño te crees? ¿Para hacerme esto a mí, después de lo que yo te he aguantado? ¿Que yo he venido aquí contigo porque me sentía culpable? ¡Porque fui yo el que dejó en coma a Jesús! ¡Ni a tragos ni hostias! ¡Fui yo el que le partió la cabeza en dos! ¡Sin querer! ¡Pero fui yo! ¡Idiota! ¡Boba! ¡Que no te enteras! ¡Y por eso vine aquí! ¡Porque me sentía culpable! ¡Y no te quería dejar sola! ¡Que es como estás sola! Pues muy bien, te lo has cumplido. Nada, por favor, déjame en paz. No, no me di a ir. ¡Aquí estoy de puta madre! ¡Te enteras! ¡No me voy a ningún sitio! ¡Aquí estoy muy bien! ¡Tranquilo, en paz! ¡Boba! ¡Aquí no los topes! No vayas a joderla ahora. Lo que quieres es mi dinero, ¿verdad? ¿Qué dinero? Yo ya tengo todo el dinero del mundo, Pilar. Jesúsito ha muerto. ¡Ya tengo el dinero! Dinero. Dinero. Tú no me quieres. Es su mierda. No quieres a nadie. Antes de morir, Jesús despertó del coma. No dijo nada, pero me di cuenta perfectamente de que se acordaba de todo. y lo primero que pensé era que me arruinaría, me delataría, me llevaría a la cárcel. Pero de repente, todo eso desapareció porque me di cuenta de que lo único que realmente tenía miedo de perder es a ti. Así que le tapé la nariz y la boca hasta que dejó de respirar. yo quería todo lo de Jesús. Todo lo suyo. Hasta que me di cuenta de que lo único que tenía que realmente merece la pena ¿eres tú? Reciste por mí. Reciste por mí. Hoy es el día que Germán tenía que volver. Si hubiera vuelto cuando le tocaba no hubiera pasado nada. ¿Y era eso lo que querías? Que no pasara nada, que todo siguiera igual. ¿Hasta cuándo vas a estar acostándote conmigo? ¿Hasta que tu chica te dejé volver? No creo que eso vaya a ocurrir. O sea que vamos a ser amantes toda la vida. A pesar de lo que me hizo Germán en mis ratos de soledad que son casi todos fantaseo con volver con él. Me siento muy estúpida cuando lo hago pero no puedo evitarlo. Me dan ganas de llamarle o mandarle un mail o enviarle una foto o coger un avión y plantarme en Los Ángeles. Seguro que tu chica también fantasea con volver contigo. Así que no des eso. Esperes. Ya. No me vale con qué fantasé. Solo me vale que lo intente. ¿Tú piensas que yo tendría que intentar volver con Germán? No. ¿Y tú? ¿Piensas que Paula debería intentar volver conmigo? Yo lo que pienso es que deberías buscarte un sitio más estable para vivir o por lo menos deshacer la manita. ¡Bien! 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 Esta vez sí que se han pasado. Habrá que darles un buen correctivo. Pues yo ya no sé qué castigo ponerles. Ya. Por lo menos deberíamos quitar el vídeo. Sí. Eso sí. Sales muy guapa. Se te ve muy bien. ¿Qué dices? Estoy fea y gorda. Pues yo te encuentro maravillosa. ¿Tú tampoco sales nada mal? ¿Más los millones de descargas? Tenemos tirón. Sí. ¿Y si lo dejamos a ver si llegamos a los dos millones? No. No, claro. ¿Tres? Así es también la resurrección de los muertos. Se siembran corrupción, resucitarán incorrupción. Se siembran debilidad, resucitarán poder. Se siembran deshonra, resucitarán gloria. Se siembran cuerpo animal, resucitarán cuerpo espiritual. Con un tío es 1542 a 44. Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? Quería que lo supieras antes que nadie. Que lo supieras por mí. ¿Qué ha pasado? Sofía. Me he muerto. ¿Qué dices, Alex? Fue hace tres días. Iba con Cheyca a un pueblo a llevar libros y comida. Y el jeep se salió de la carretera. Nos han encontrado hace unas horas. Alex, no bromes con esas cosas. Así no vas a conseguir que vuelva contigo. No lo cojas, mi amor. No lo cojas. Alex, no me hace gracia. Me estás asustando. Yo nunca me he merecido estar contigo. Nunca. Estaba lleno de rabia. De odio. De celos. No era digno de ti. No sentía amor verdadero. Amor generoso. Como el que tú me dabas a mí. Sofía. Tú eres un ángel. Y yo te cortaba las alas. Pero tú te mereces volar. Porque tú tienes que ser feliz. Tienes que contarle a toda la comunidad lo que hemos hecho aquí. Porque no hemos hecho nada malo, mi amor. Todo lo contrario. Tengo mucho miedo. Amor. Pero tienes que estar tranquila. Porque todo va a salir muy bien. Vas a ser una madre maravillosa. Ahora me tengo que ir. ¿A dónde? A cuidar de ti. De vosotros. Pero vamos a despedirnos a lo grande, ¿vale? Como siempre lo habíamos soñado. Para estar siempre juntos. Déjame ir contigo, Álex. No puedes, mi amor. Tú te tienes que quedar aquí. Vale. Porque ahora empieza lo bueno. Ahora empieza tu vida. Cierra los ojos, Sofía. Cierra los ojos y respira hondo. Cierra los ojos y respira hondo. Cierra los ojos y respira. Cierra los ojos y respira. No puedes, no te ves. ¡Cierra los ojos y respira. Música 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 El triunfo no es llegar a la meta, es estar preparado para seguir ganando, para seguir luchando, es volver a marcarse otras metas, nunca conformarse, es no volver a necesitar estas pastillas, es no volver a necesitar mirar este anuncio, el triunfo es dejar de mirarme a mí y empezar a fijarte en ti. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!